Así es chicas y esta vez al menos una decena de remolinos desataron el caos en áreas de Maryland y Michigan y como verán el panorama es desolador. Ahora las autoridades trabajan para evaluar los daños y advierten pues que pueden haber cables eléctricos y escombros peligrosos en las zonas afectadas. Y como es de costumbre yo regreso más adelante con las condiciones del tiempo y esta ola de calor que está impactando a gran parte del país. Las temperaturas la verdad que muy peligrosas. Gracias Jackie, seremos pendientes y esperamos. Atención porque todos queremos saber cómo está el tiempo y regresa en vivo Jackie Guerrido con el esperado pronóstico. Adelante Jackie. Gracias Michelle y continúan las altas temperaturas desde el lado del mapa señores. Se repite más de lo mismo en la costa oeste, ustedes hacia el sur. Aviso por calor excesivo nuevamente para nuestros hermanos en Phoenix, Las Vegas hasta Sacramento. Por aquí en el sur de Texas, desde Brownsville. Brownsville, ustedes en Copper Christie, advertencia por condiciones extremadamente cálidas. Así que hay que tener mucha precaución como dice esta gráfica. Ustedes pues estén muy pendientes si están sintiendo calambres, mareos, confusión, náuseas, fatigas, inflamación. Mantenerse pues bastante hidratado si usted trabaja al aire libre. Tratar pues de agarrar un poco de sombra porque estas altas temperaturas van a persistir en el transcurso de estas próximas 36 horas. Inclusive entrando hasta el fin de semana. Así que tenemos hacia el Panhandle de Texas, Oklahoma, también condiciones extremadamente peligrosas. Ustedes en todo el noreste del país, en el área triestatal, avisos y alertas de condiciones severas, descargas eléctricas. Mientras tanto tenemos vientos en ráfaga, no se descarta la posibilidad, hasta de granizos. Desde Washington, D.C., todo el área triestatal, ustedes hasta Virginia. Así que fuera de eso, señores, este sistema, estas tormentas muy definidas, como podemos ver en estos momentos, incluyendo el sur de la Florida. Tenemos lluvias matutinas. Así que bueno, ya por fin, después de la tormenta llega la calma. No se pronostica lluvia para Puerto Rico y la República Dominicana, pero sí para el oeste de Cuba. Estamos en la temporada de huracanes, señores, pero afortunadamente no se muestran desarrollo. Pero sí se muestran las altas temperaturas en gran parte del país. Así que bueno, tomar mucha agüita y mucha precaución. Esto de mi parte, continuamos con más. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.